He jugado de más, quiero confesarme Delante de la gente y mi familia también He jugado de todo y todo lo perdí Le prometí a mi mujer serle fiel hasta la muerte Una noche bien recuerdo, jugando en el casino Llegó la suerte y me dijo si pudieras desligarte De tanto compromiso Y amarme con locura yo suerte te daré Y amarme con locura yo suerte te daré A partir de hoy seré un hombre normal Solo haré el amor con mi mujer ¿Solo conmigo harás el amor? Sí, y también dejaré de jugar Volveré al trabajo y abandonaré toda droga Bueno, yo me quedé a tu lado 30 años En espera de un final feliz Y esto que me dices que te pasa No lo esperaba Y no me gusta, no me gusta Claro Tú esperabas Como espera todo el mundo que vive conmigo Que yo aguante hasta el día de muerte La super explotación a la cual me tienen sometido Pero no va más ¿Y qué piensas hacer? No hay perdices para comer Y el amor no existe, querida ¿Qué piensas hacer? ¿Marcharte de casa? Pienso echarte de casa Bueno, eso no te costaría casi nada Yo nunca sentí que estás fuera mi casa Qué raro, ¿no? ¿Qué te parece raro? No, que hace 30 años que vivimos en esta casa ¿Cómo no se te ocurrió nunca en 30 años decirme que la casa no te gustaba? Yo no te dije que no me gustaba Porque me gusta Pero... Nunca pude sentir que fuera mi casa Nuestra casa En varias oportunidades me dijiste que esta casa era de tu madre Pero no, amor mío Eso te lo dije, el primer año después que nos casamos Mamá hace 20 años que está muerta A veces lo pienso seriamente, o la locura, o la maldad Un día te comerán el corazón Bueno, si quieres que me vaya, me voy ¿Y a dónde vas a ir a vivir? En la casa de Pirulo, de tu amigo Pirulo Él me ofreció su casa para cuando la necesitara Qué hijo de puta, ¿eh? Ese Pirulo ¿Por qué dices eso? Bueno, porque se quiere follar a mi mujer Eso no está del todo mal, porque tú eres muy hermosa Pero el cretino, para seducirte Te va a prestar una casa que es de mi propiedad Bueno, pero... Yo no soy de tu propiedad Tú no, mi amor Pero la casa, donde vive Pirulo, sí Bueno, ¿y qué? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Acaso tú no dices que esta es mi casa? Y sin embargo, has hecho tus cosas en mi casa, con otras mujeres Y yo nunca te dije nada Pero no, mi amor, no, mi amor Esas no eran otras mujeres, eran tus amigas Venían a casa por ti y no por mí ¿Y qué? ¿Ahora también vas a reprocharme que quiera a mis amigas? Bueno, cuando te pones así, eres terrible Cuando consigues eso, eres terrible ¿Cuando consigo qué, querida? Volverme loca Pero no, mi amor, no bromes Tú eras loca desde el día que yo te conocí Yo más que producir tu locura, la padezco ¿Te parece de verdad que soy tan loca? Bueno, tanto no, pero hay días que te pasas Mira que querer y te abrir con Pirulo, que no tiene donde caerse muerto ¿Qué te pasa con Pirulo? ¿La tiene más grande que tú? Cuando éramos jóvenes, a Pirulo lo llamaban tres piernas No me lo cuentes, que me pongo muy cachonda Y pienso que algún día probaré ese fenómeno Si serás puta, eh Mirá, queríte acostar con Pirulo Si te hubiese acostado con Juan o con Pedro, yo no sufriría tanto Pero justo con Pirulo No sé qué te pasa con Pirulo ¿Quieres saberlo? Sí ¿Tú quieres saber lo que me pasa con Pirulo? Sí ¿Qué te pasa con Pirulo? ¿Acaso? Bueno, no sé, pero algo fuerte te pasa con tu amigo Pirulo Hace dos años que somos novios Citanos Gabriel He jugado de más Quiero confesarme Delante de la gente Y mi familia también He jugado de todo Y todo lo perdí Le prometí a mi mujer Serle fiel hasta la muerte Una noche bien recuerdo Jugando en el casino Llegó la suerte y me dijo Si pudieras desligarte De tanto compromiso